El profeta Jonás ¿No es esto lo que temía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a oír a Tarsis Porque sé que eres compasivo y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Que te arrepientes de las amenazas Ahora Señor, quítame la vida Más vale morir que vivir Respondióle el Señor ¿Y tienes tu derecho a irritarte? Jonás había salido de la ciudad Y estaba sentado al oriente Allí se había hecho una choza Y se sentaba la sombra Esperando el destino de la ciudad Entonces hizo crecer el Señor Un ricino Alzándose por encima de Jonás Para darle sombra Y resguardarle del ardor del sol Jonás se alegró mucho de aquel ricino Pero el Señor envió un gusano Cuando el sol salía el día siguiente El cual dañó el ricino Que se secó Y así continúa Pero aquí queridos amigos Lo que nos había dicho En esta palabra del Señor Tú eres compasivo y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad La misericordia y el amor de Dios Dios perdona a su pueblo Dios perdona al pecador Pero tiene que haber un arrepentimiento O peaco le añade Ya es acuérdense En el capítulo 3 anterior ¿Verdad? Hasta el rey dice Se vistió de esa llala Pero ¿Dónde está el problema? Que muchas veces Nosotros No somos misericordiosos Nosotros No queremos Perdonar A nuestros hermanos Queridos amigos Pidamos esta gracia De la misericordia Del amor Y a ella Para que el que Dirige la historia El que quiere el bien Y la conversión De sus hijos Es Dios Pero que nosotros Somos indispensables Para anunciar Esta misericordia Y este amor A nuestros hermanos Que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén